En Colombia continúan los trabajos de Laboratorio de Innovación Ciudadana por la Paz y el Postconflicto organizado por la Secretaría General Iberoamericana, la Gobernación de Nariño y la Presidencia del país. Este miércoles se presentaron algunos de los proyectos para dar solución a los problemas de las comunidades en donde hay afectaciones por el conflicto armado que se vivió en Colombia. Los principales trabajos están vinculados a los derechos humanos, la convivencia, desarrollo local alternativo, cultura de paz y reconciliación. El gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, destacó la importancia de la participación ciudadana en este foro. Porque es para nosotros esta cierta razón de hacer bien las cosas. Contar con la ciudadanía, la convocatoria de la apertura, la cantidad de propuestas que se recibieron para nosotros, dejamos diez propuestas, la cantidad de ciudadanos del mundo que querían colaborar con este laboratorio de conocimiento ciudadano, para que estemos hoy en más de cien personas aquí. Entonces creemos que el valor está en la participación ciudadana, en la decisión de la ciudadanía.